Y esto es la fuerza del chamamé Ya no hay reconciliación, hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si, me duele su partida, me dejó mi herida ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura, nuestra travesura Las historias de amor en el pasado quedó, quedó Y ahora cómo le hago yo Si mis planes a tu lado son mejor Y en las noches me sueño, y todavía no entiendo Me hizo morir total, no me dejó sin hablar El sol me la quitó Yo me bailé con ella, para mí era una estrella Y la presumida, no se puso sin la El sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Y me dejó el corazón, pero partido en dos Y en las noches me sueño, y todavía no entiendo Pensó, pensó volar tan alto, no me dejó sin hablar El sol me soltó Yo me bailé con ella, yo me bailé con ella Para mí era una estrella Y la presumida, no se puso sin la El sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Y me dejó el corazón, pero partido en dos Música Y esto es la fuerza del chamamé Ya no hay reconciliación, hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si, me duele su partida, me dejó mi herida ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura, nuestra travesura Las historias de amor, en el pasado quedó, quedó Y ahora cómo le hago yo, si mis planes a tu lado son mejor Y en las noches me sueño, y todavía no entiendo Me hizo morrer total, no me dejó sin hablar Yo me bailé con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso sin la Sol, sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Y me dejó el corazón, pero partido en dos Y en las noches me sueño, y todavía no entiendo Me hizo morrer total, me hizo morrer total, no me dejó sin hablar Cuando yo me soltó Yo me bella con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso sin la Sol, sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Y me dejó el corazón, pero partido en dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y eso es lo nuevo, eh La fuerza del chamamé Despierto en la mañana y a mi lado ya no estaba Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste en el momento indicado Te mordiste el labio en el momento indicado Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Ay, 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 ay Después de tanto tiempo lejos de olvidar Me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven y pasa que le temas ya conoces bien la entrada Que ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablara confesaría Que somos par de locos que aman sin medida Si esta cama hablara se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuadro hablara les contaría Historias de pasión amor y fantasía Todo esta tal como tu lo decoras No ha cambiado nada Desde que te marchaste Por fin ya te graduaste No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado ya es pasado Y así tú lo que hiciste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablara Si esta casa hablara confesaría Que somos par de locos que aman sin medida Si esta cama hablara se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuadro hablara les contaría Historias de pasión amor y fantasía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una historia que he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien iba a decir Pero quien iba a decir Que sin ti no se viví Y ahora que no estas aquí Me doy cuenta cuanta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Sé que nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejas en mí Has cambiado mi vida Y me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Hoy es un siglo sin ti Música 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 Ey Juan, es la que baje Y esto es la fuerza de Chababel Ella era buena con él Nunca le preguntaba Porque volvía muy tarde a casa Ella era buena con él Siempre la ropa en orden La casa limpia Cuanto lo amaba Ella era buena con él Hasta para ayudarlo Lavaba el plato cuando ensuciaba Hasta que un buen día descubrió En su pantalón Cartas de amor Cartas que ella nunca le escribió Se le rompió el corazón Se le rompió el corazón Y ahora llora, llora, llora su traición Se le rompió el corazón Se le rompió el corazón Ella era buena y el que mal que le pagó Música Ella era buena con él Y sin decirle nada fue la salida de su trabajo Lo que vio no le gustó Lo que vio no le gustó Al hombre que llamaba a otra mujer Lo estaba esperando Ella era buena y sacó De su vieja cartera una pistola para matarlo No le disparó porque pensó No vale la pena otro dolor Ese hombre solo es un traidor Se le rompió el corazón 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 Y una vez más joya es la que va En el pago hay una yegua, les dicen la despreciada Hugo Reynoso el dueño, al verla no dice nada Si la meten en la gatera se achican como patasada De potranca tuvo una ausencia, no sé lo que habrá pasado Oscar y Franco González las tienen a su cuidado Cuando corre esta tapada vamos todos a festejarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Lleva la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que puedo imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante ¿Cuánto quieres caminar? No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante No me importa No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante Cuando quieres caminar Cuando quieras caminar No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante ¡Suscríbete al canal! 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 El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime si no está prohibido Quizás me animo Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a amigo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Música ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado Me siento emocionado No sé si te ha pasado Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me enamoré Música 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 Corazón de miel Te extraño tanto Te he vuelto a ver Estoy llorando Esta ausencia tura Es un dolor Enmerado Corazón de miel ¿Por qué me dejas Espeir a creer Mi dulce pena me has dejado el alma Santicada de tristeza Si no regresas moriré Mejor arránqueme la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas lloraré ¿De qué me sirve tu recuerdo? Solo quiero desnudarme con mis besos Si me quieres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho Como yo Dime que solo es una horrible pesadilla Dime que solo es una horrible pesadilla Dime que solo es una horrible pesadilla La unión hace la fuerza Hace días perdí En algunas cantinas La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no es la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque en estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación Yo no teme carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta La mejor solución La mejor solución Al dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque en estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa La mejor solución La mejor solución Y esto es la fuerza De la vida del Luchamabé Del Luchamabé Atilio Tahuada tenía montado allá por Alcará Segundo Creo no hubo otro en el mundo para hacer sonar el freno Y no hacía ningún ruido cuando traía algún ajeno Fue codiciado en María Grande por toda la paisanada Pero no lo podía vender por ser de marca borrada Música Enlazada en su nota trae esta danza la triste historia De una guriza que allá en mi pueblo un desengaño tuvo de amor Pobre guainita que desde entonces por mal camino Buscaba alivio en la inconsciencia que da el alcohol Dice la gente vecina al rancho donde ella vive Que noche clara de luna nueva en sus ranchitos tan por yagú Surge un canto triste y doliente que lo inspirara un correntino Esta tonada tan dulce y bella que el hombre lleva de la cabú Música 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 Música